Papá, ¿cuánto ganas por hora? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía así a su padre al término de su trabajo. El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso. Mira hijo, esos informes ni tu madre los conoce. No molestes que estoy cansado. Pero, papá, insistía, dime por favor, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre fue menos severa. Solo contestó, 200 pesos la hora. Papá, ¿me podrías prestar 100 pesos? Preguntó el pequeño. El padre lleno de cólera y tratando con búsquedad al niño dijo, Así es que esa es la razón de saber lo que gano. Vete a dormir y no me molestes, muchacho aprovechado. Había caído la noche. El padre meditó sobre lo sucedido y se sintió culpable. Tal vez su hijo quería comprar algo. Para descargar su conciencia dolida, Se asomó al cuarto de su hijo. Con voz baja preguntó al pequeño. ¿Duermes, hijo? Dime, papá. Respondió entre sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste. Respondió el padre. Gracias, papá. Contestó el pequeño. Y metiendo la mano bajo la almohada, Sacó unos billetes. Ahora ya completé. Papá, ya completé. Tengo 200 pesos. ¿Podrías venderme una hora de tu tiempo?